No hay perfección, no hay presa No es aberrante, no hay presa Solic absolutely no hay presa Solic ... Solicisini ... Cons ¡Cantamos! 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 ¡Para cuenos! ¡Para cuenos! ¡A unirse para el sato! ¡A unirse para los bandos! ¡Las cosas in mente! ¡Os hay de acá en la, por favor! ¡Os hay de acá en, os hay de acá en, os hay de acá en! para ver si igual a lo que si igual a lo que no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mi pivot! Mi pivot! Mi pivot! Mi pivot! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!